y el último tema que ya no pasamos de la obra tiene que ver con una noticia muy pero muy lamentable que seguramente todo el mundo escuchó porque digo por lo menos este facebook estaba tapizado de anuncios de esta noticia pero para los que no saben murió stan lee o como salió en una de las muchas cosas que me salió en facebook este que bueno obviamente es una pena pero también digo es una pena medias porque era algo que eventualmente tenía que pasar digo no solamente por la edad que tenía sino por todos los disgustos que se ha llevado el pobre están en los últimos meses con todos los líos que tiene con la hija y bueno lo que eso trajo así que sea como sea es es lamentable aunque digo algo temprano le tiene que pasar absolutamente todo el mundo pero como te pegó esta noticia no me sorprendió mucho no sé en qué portátil estaba y de repente empieza la cara es tan ley y medio no y cuando va a ver el titular murió el padre es pero digo como decís vos un poco amortiguó el hecho de que bueno ya tenía 95 años sabíamos que eventualmente iba a pasar más allá de que parecía invencible el viejo están y bueno como decís vos estos últimos años ha tenido bastante disgustos este tema que tiene con la hija falleció su esposa joan año pasado y creo que hace unos años le han puesto otro marca pasos y también bueno habíamos leído que sus participaciones en los cameos de las películas de marvel eran cada vez más este a cuenta gotas usualmente los citaban 12 días para firmar varias escenas que podrían entrar en en alguna de las películas creo que james gamm dijo que había dirigido dos o tres escenas con él hace un año y medio o dos bueno por suerte si se quiere lo vamos a tener en capitana marvel en avengers seguramente también en spider-man hoy estaba leyendo que no va a estar en en la nueva de x-men en dark phoenix no 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 llegó a filmar nada para para ellos que raro tendría que estar pronto hace mucho tiempo lo que pasa que la pospusieron la posponieron en unos meses más porque también le quedan reshoots y creo que no 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 quedó muy contento de las fotos cuando con lo que vio igual como te digo no no llegó a filmar también cameo para esta película y bueno seguramente a partir del año que viene ya será más difícil ver sus clásicos cameos en las películas de marvel y bueno como lo decís vos una pérdida muy triste o sea uno realmente repasa lo que fue la carrera de standee en marvel y es impresionante es impresionante todo lo que se le debe a este hombre o sea la creación de tantos personajes memorables y que bueno hoy en día reinan en el cine y en todas las salas del mundo me estaba riendo porque el pez por boca muere acá no nos pusieron un mensaje ojalá que dar phoenix no salga pero lo borraron inmediatamente aunque lo llegue a leer no sé por qué ahora han dicho eso porque ahora están haciendo este un mensaje más largo pero si no la verdad que este es una joda que quizás ya ha muerto este por lo general como cuando una persona si está en pareja por tantos años como le pasó a él si se muere la mujer prácticamente inmediato que que él también parta este porque como que no no tiene el reemplazo esa relación digo no hay nadie que lo pueda cuidar también como lo cuidó su mujer por por tanto tiempo este y también de nuevo este capaz que esto no es muy conocido pero con todos los disgustos que había tenido con su hija que su hija digo estaba hablando de hija como si fuera una nena pero creo que tiene casi 70 años no es ninguna ninguna ni nada claro digo esto es por más que sea hija ya capaz que hasta bisabuela es también pero este bueno pasamos que también si tenía los problemas ahora tuvo que haber sido un problema de toda la vida con ella así que éste se llevó a decir hasta que le pegaban bueno un montón de cosas que creo que él lo termina negando pero no sé si si lo terminó negando porque bien o mal era la hija pero obviamente ahí algo había no sé exactamente qué pero él marcó una intención después en lo que tiene que ver con el mundo de los cómics digo que es el creador de la mayoría de los personajes específicamente de marvel que que más nos gustan y no siempre tuvo el reconocimiento que se mereció yo creo que recién a partir de que marvel empezó a hacer estas últimas películas o capaz que ya desde que fox empezó con los x-men él empezó a a tener una segunda o tercer carrera con todos los años que tiene en donde ya era alguien reconocido ya los cameos eran esperables y bueno al menos dentro de lo que es el circuito de convenciones digo el hecho de que él estuviera en una llevaba muchísima gente que obviamente este ahora firmado este decenas de miles de cosas lo tengo un amigo sebastián tabani de argentina que justo el día de su muerte publicó en en su muro de que el que lo había conocido una vez le había llevado uno de sus el cómics y aparentemente sin darse cuenta lo firmó una vez y como que agarró la revista de nuevo y la firmó dos veces entonces cuando la firma la segunda vez y se da cuenta que tenés la primera y me dice mira te la firme dos veces ya es un artículo de colección así que este aparte digo el viejo era súper macanudo yo como se dice nunca se ha hablado mal en el en el funeral de una persona pero sentí este no comentario que capaz que no eran del todo este positivos pero pero por lo menos lo que se daba a conocer de él era un viejo fenómeno digo no sé casi que el música del mundo de los cómics eso que todo el mundo quiere el abuelo y está este si bien se lo veía venir no solamente nosotros creo que no lo veía venir con con esto de que ya estaba bastante entrado en años sino que como bien dijiste marvel siempre trató abrir el paraguas para filmar varios estos cameos por las uvas hace un par de años había dicho que había filmado creo que que cinco o seis de un tirón los cuales creo que ya usaron todos así que ojalá que hayan tenido otra oportunidad para para haber filmado también varios y que los tengan guardados para para poder mostrarlos en próximas películas obviamente o me parece que obviamente avenger 4 va a estar dedicada a él y creo que es lo mínimo que se merece y o no termine la película antes de la cena extra este se lo pongan dedicado a stan lee y posiblemente creo que hay también tendrían que tratar de hacer una especie de homenaje especial dentro de la película o sea que su cameo sea más importante y una cosa que no me disgustaría que creo que esto es al menos hasta ahora con la única persona personaje que me parece positivo pero por ejemplo me gustaría que volviera en forma digital al estilo la princesa leia para para hacer sus cameos este los próximos 30 años así en forma digital pues eso lo verías como algo bueno como algo malo no 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 sé o sea a ver sea lo que sea que me parece que va a aparecer en en wifi ralph creo que leí hace unos días o está no sé si lo vamos a ver antes de capitana marvel pero va a ser bastante emocionante verlo en su próximo cameo y no sé en esta inmediatez que que tan bueno es ir pensando en 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 volverlo a la vida digitalmente por ahora la noticia es muy nueva muy fresca y no sé no me gustaría pero obviamente que ya cuando pase agua abajo del puente ahí sí quizás este sería bueno mantenerlo vivo este de otras maneras oiga ti no a mí sinceramente este lo aceptaría no sé si me gustaría o me disgustaría pero aceptaría que por lo menos hicieran el intento de ponerlo así en una o dos películas esperando la reacción del público este y ahí este se decían si si se transforma en una tradición o no lo que sí me parece una pena aún más grande o digo dentro de todas las penas que tenemos una más es que el hecho de que estaban por hacer una película de él de su vida y hasta con Brian Cranston que decía que le iba a interpretar pero no no va a poder llegar a verla que también es medio lo que pasó con Hugh Hefner que el creador de ¿ah? no, sí, sí estaba asintiendo simplemente el de Playboy que también es uno de esos viejos que fueron eternos pero pero justo no llegaron cuando le estaban por hacer la película de su vida y creo que que es el tipo de cosas que que están buenas digo porque es un homenaje en vida a la persona no tenés que esperar a que se muera y ellos que duraron tanto justo este terminan este siendo al más allá justo antes de que de que pudieran hacer un film sobre ellos que en realidad es justo lo que estaba pensando en en este en la chica en la telaraña porque hay mucha gente que no sé si sepa esto pero Fede Álvarez cuando hace sus películas siempre pone un banderín de Peñarol eh y él cuenta que o contaba que que hacía eso y el banderín de Peñarol que van a ver en la chica en la telaraña es mucho más evidente que en sus otras dos películas pero él lo hace porque como uno meneja a su padre o sea básicamente para que su padre te vea el banderín de Peñarol y ahora cuando se hizo la el abón premier en Montevideo tuve la oportunidad de hablar con él no medio tiempo para hacerle ni el 10% de las preguntas que tenía pero una de las cosas que me enteré hablando con los familiares porque tuve la suerte de entrevistar a la madre y a dos de los tíos es que su padre murió hace un mes y medio eh y aunque digo hay una buena y una mala porque también le acaba de nacer el segundo hijo pero la verdad que que una de las preguntas que me gustaría hacerle eh es si ahora que el padre no está seguirá poniendo el banderín de Peñarol porque supuestamente era para él así que este la verdad que que no sé yo creo que sí yo creo que sí sí y sí porque se te ha puesto como a ver donde lo mete pero yo creo que sí más allá de de ese homenaje que le hacía a su padre para Gatina así que vamos a ver qué es lo que pasa digo sea como sea es una pena así que este por lo menos digo tiene todo un legado y será recordado por por siglos tal vez digo como el que empezó todo esto acá tenemos comentarios que dicen que su favorito era Spiderman y al menos vivió los primeros 10 años de Marvel Studios sí es decir que es verdad este hubiera estado bueno que también que lo pusieran en un papel más importante no sé porque nunca no no se animaron más allá del cameo capaz que él no quería o no podía pero ¿no te llama la atención eso? no creo que más que nada va por el tema de de salud pero yo digo pero si pudieras hacer todas esas convenciones a todas partes del mundo no también sin duda o sea que se podría haber filmado un cameo más extendido si se quiere es algo cierto pero me estaba acordando de Mollrats la de Kevin Smith que él también tiene como un cameo haciendo de sí mismo pero a la vez aparece en dos o tres escenas no es simplemente diez segundos y me llamó la atención como tan tarde si se quiere se empezó a a ponerlo a modo homenaje a actuar pero sí una lástima porque como que empezó a hacerse más seguido los cameos bueno a partir de de X-Men creo que es del 2000 bueno estos últimos 18 años me hacía como una gran seguidilla con su presencia en las películas de Marvel X-Men fue antes que el Hombre Araña ¿no? sí el Hombre Araña es del 2002 X-Men es del 2000 sí no empezó con eso entonces sí no digo que descanse en paz creo que dejó todo en la cancha hasta el último momento estaba creando cosas me acuerdo que el año pasado si no me equivoco estábamos hablando en el programa de una serie de de un superhéroe hindú que había creado y otra cosa ahora pensando de las cosas que creó y que que no vimos es The Governator ¿te acordás de eso? no esto nunca se llevó a ver creo que nunca se va a llegar a ver tampoco pero este cuando Schwarzenegger dejó de ser el gobernador de California se juntó con Stan Lee que creó una serie de dibujitos animados por lo menos creo que tienen toda la primera temporada completa este y era la historia de Schwarzenegger que durante el día era gobernador y durante la noche era una especie de justiciero que combatía el crimen a lo Terminator por eso Gobernator y lo había hecho está en lío o sea tuvo participación pero la cosa es que cuando estaba por salir la serie salió el escándalo este del hijo que había tenido con la mucama entonces lo cancelaron y no nunca se llegó a ver pero pero sí estaba ahí todavía existe no creo que nunca lo vayan a mostrar porque capaz que no sé tiene que pasar 30 años para que para que pase pero este digo capaz estaría bueno ¿sabéis qué? ahora con obviamente no va a pasar pero estaría bueno que pase que con la próxima película del Terminator capaz que lo ponga como un extra en el Blu-ray estaría lindo estaría lindo sí por lo menos para los últimos mensajes que leemos bueno Fede 4955 nos dice hola muchachos ah mirá están diciendo que Stan Lee había creado un superhéroe mexicano para Marvel en febrero del 2017 en febrero del 2017 lo mencionó de nuevo ojalá termine saliendo hoy bueno eso no sé saludos de Argentina también nos mandan juntos llegan para el final pero bueno tienen la grabación para después vernos desde el principio así que bueno descanse en paz Stan Lee y que siga su legado por mucho algo más que quieras agregar no excelente bueno entonces nos despedimos muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y que eventualmente verán la grabación de esto en YouTube en donde vamos a hacer el intento o sea hacemos el intento de ponernos toda la semana o lo dejamos oficialmente cada dos vamos a tratar de sacarlo toda la semana disculpen usualmente el grupo pobre soy yo con mis horarios de trabajo si no siempre pasa algo pero ya está de mi parte me encantaría que que fuera una vez por semana pero bueno a veces o la mayoría de las veces termina siendo cada dos vamos a tratar de hacer también salgan a veces también estamos cuerpos de noticias y tenemos que hablar de pavadas pero este vamos a hacer el intento así que este suscribanse al canal así por lo menos saben cuando estamos al aire y no nos lo terminan agarrando al final muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video por favor no te olvides de suscribirte clickeando en este ícono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de youtube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película